No ha terminado todavía de desarrollarlo loco afuera, naranjita, ese es lo que tiene como que no... Si, esto tiene como... de 4 kilos de... Cuidado que está en posición de no cacerse, ¿eh? No, esto no... No, la parte de... No está roberto, no está roberto. ¿Saca la bocha? Sí. Ah, vale. Un ovo constrictor. Perdí el colo, ¿por qué he perdido el colo? A ver... Perfecto. Perfecto.